Bueno, yo estoy listo Ahora está calmo, bajó un poco Bueno, ¿vamos? Vamos Buen vuelo Gracias Buen vuelo 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 ahora va bien se había cortado el fusible este de acá Gustavo tu fusible ahora va hay viento hay un viento bastante fuerte estamos con 490 metros acá hay alguna una termiquita hay acá hay un viento gracias gracias Mati gracias 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 que belleza dios estar acá de vuelta mira ese verde esos campos gracias 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 y gracias gracias ¿Qué pasa? La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!